Y mire usted una más, en San Juan del Río se ha distinguido por ser un municipio con tomas clandestinas a petróleos mexicanos. En el lugar de los hechos se encuentra Cristina Montoya, a quien saludo con mucho gusto en la vía telefónica. Muy buenas tardes Cristina, te escuchamos. Buenas tardes Fernando y el Auditorio de Hechos Meridiano Querétaro. Te saludo con mucho gusto para comentarte que se localizó una toma clandestina de gas LP en la comunidad de Santa Bárbara la Cueva, a unos 600 metros de la carretera México-Querétaro. Oficiales de esta corporación detectaron costales rellenos de arena, por lo que inspeccionaron el lugar, encontrando a un sujeto de nombre José Cruz Paredes de 67 años, el cual decía supuestamente que cuidaba una excavación. Los elementos policiales dieron parte a Protección Civil para que acudieran al lugar. Ahí detectaron una válvula de dos pulgadas y un maneral del cual se sustraía gas LP de dicho ducto. Protección Civil determinó que no había fuga del hidrocarburo y por tanto no hay riesgo para la población a más de un kilómetro a la redonda. Así que por el momento no hay de qué preocuparse. La persona detenida en el lugar quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación legal. Por el momento es toda la información, pero nos mantendremos al pendiente. Regresamos contigo al estudio Fernando. Muy buenas tardes. Gracias Cristina, que tú también tengas una excelente tarde. Vamos a una pausa y más información en Hechos Meridiano Querétaro. Gracias.